El equipo juvenil del Sevilla Fútbol Club se ha clasificado por segundo año consecutivo para la final de la Copa del Rey. El equipo entrenado por Ramón Tejada tendrá por tanto la oportunidad de revalidar un título que ya obtuviera la campaña pasada tras vencer en la final al FC Barcelona. El pase a la gran final se ha obtenido después de dejar en la cuneta al Tenerife con más facilidades de las previstas en un comienzo. Y es que el fútbol desplegado por los jóvenes sevillistas desbordó a los insulares que en ningún momento pudieron frenar las embestidas locales. Así las cosas que llegaran los goles era cuestión de tiempo. El gran protagonista del encuentro Rodri daba rienda suelta a su calidad y comenzaron a llegar los goles del bravo delantero nervionense. El Sevilla era un vendaval ante el que nada podía hacer un Tenerife que apenas hacía acto de presencia por la portería defendida por Dani Jiménez que era un mero espectador más. Ya casi al final del primer periodo el fútbol fue justo con el Sevilla y el segundo gol subía al marcador local. De nuevo Rodri fusilaba la meta visitante para abrir brecha en el marcador y allanar el camino a la final. El segundo periodo fue un calco del primero. El Sevilla siempre llevó el peso del encuentro y el Tenerife no pudo ni crear la incertidumbre en la eliminatoria. Así las cosas era cuestión de tiempo que llegara el tercero que además supuso el hat-trip para el jugador más destacado del choque, Rodri. El delantero sevillista fue una auténtica pesadilla para la zaga tinerfeña que veía cómo se les escapaba el paso a la final. Pero aún quedaba el cuarto que fue un regalo de quien sino Rodri. El delantero completaba su gran actuación sirviendo en bandeja el cuarto de la mañana a Melo. De ahí al final el choque fue un paseo militar para el equipo juvenil del Sevilla Fútbol Club que estará en Nerja donde le disputará el título al Atlético de Bilbao. Ya solo queda poner el broche de oro a la temporada con un triunfo. Sin duda el quinto título copero en la historia del Sevilla sería un brillante final para Ramón Tejada que desde la próxima campaña se sentará en el banquillo del Sevilla C. ¡Gracias!